La ciudad de México Hago y al conflicto La ciudad de México El tiento caro para su gente Abrilmente en Guriacán Se lleva el cuadra Vicente El gobierno pelear ¿Para qué nos apretamos la ciudad? Pues que ya faltaban 10 millas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡100 dolares! ¡Eta da! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! No Mira, mira ¿Qué? ¿Nana? 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 ¿Qué? Ten, ten, ten Se está manejando, la troca ¿Nana, nene? ¿Ya? ¿Ya, mía? ¿Me sentó? Oh, my God ¡Ya viene! ¿Qué sabe el edificio? Bienvenidos a California Ya, ya va Mira Venga, venga Brincale Brincale, brincale Brincale Más, más viejo, más Agárrate Brincale, brincale 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 Agárrate Brincale viejo Brincale papá Agárrate Así como en el brincolín Agárrate sí Eso, eso Va, va, va Brincale, brincale Brincale, brincale viejo Otro bonito Vente papá, fuerte Eso, papá Eso, eso, eso Eso, papá Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Lio Vénganse Vénganse Si les digo quédense ahí se quedan Si les digo se caminen, caminen Vénganse ¡Suscríbete al canal! ¡Es grande fila! ¿Grande fila? Tú no vas a poder, Kevin, porque no traes nylon ¡Cierra la boca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!